¿Qué pasa chicos y chicas? Aquí comentando Rastra69 Bueno, como más de uno me habíais pedido Estamos en Skyrim Pero no va a ser una partidita Va a ser lo que todos me pedíais Amuleto de mara igual a poda Y señor, nos vamos a casar Rastra se va a casar en Skyrim Para mis fans, para los suscriptores Y para un chico, a un youtubero Que se lo dedico, que gracias a él puedo casarme Su nombre es Dnl Como más de uno sabréis Lo conoceréis por Youtube Si no lo conocéis, pues ya dejaré su canal por aquí Y bueno, yo este vídeo se lo dedico a él Así que Dnl, este vídeo va para ti chaval Así que eres un crack Y bueno, me quito el yermo Para que me veáis un poquito Y bueno, vamos a casarnos He estado horas y horas buscando a la mujer perfecta A la que me va a alimentar Durante toda su vida Va a ser algo importante para ella Y para mí también, ¿no? Porque nos vamos a casar Me tiene que alimentar Y va a ser mi esclava Y lástima que no podamos tener hijos Porque si no, lo llamaría Daniel Daniel, perdón Skyrim, Skyrim como tú dices Daniel, Dani O Daniel O Daniel Entonces, mirad Esta va a ser Mi... Mi supuestamente esposa ¡Tú! ¡Eh! Ahí, ahí Ella se está preparando todo para cocinarme Mira ¡Tú! ¡Que mires para acá! Te quiero ver las tetas Vamos a ver Hay que tener la vuelta Que sí, que es un amuleto Mira, mira, mira Mira, chicos Las que... Es un muchacho bien parecido De calle Mira las tetitas Es jovencita, ¿no? Pero bueno Tiene mucho Pero bueno Es guapa de cara Es que pasaba de... De ir con las otras Que son muy marimachos Y todas esas cosas Yo quiero algo sencillo Algo noble, ¿vale? Me he quitado el yemo Para que veáis Que me... Que quiero que salga contigo Te interesa No, no, sí ¿Y tú? ¿Te interesa? Porque soy el hijo de dragón Todo listo Si hay un sangre de dragón Al menos nos tendremos El uno al otro Lo que dure la vida En esto ¡Bien! Sí, hasta que la muerte nos separe Vámonos a casar Que me voy a casar ¡Ea! Vamos a tener hijitos Y va a ser mi esclava sexual Le voy a hacer un... Fusroda 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 En la cama Y van a flipar Van a flipar hasta los dragonesitos A ver, vamos a ir a Risten Ahora sí, vamos a ir a... 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 A esto de la boda ¿Vale, chicos? Es que es fuerte Me voy a casar con una chica normal Corriente No sé si la podré entrenar Para que sea Discípula mía De... Y vaya conmigo a matar dragones Que una chica normal y corriente Lo que hubiera molado de Skyrim Ahora sí que me pongo en serio Es que hubiera podido tener hijos ¿Vale? No que se vea como los tienes ¿No? Porque es algo... Pero que como aquí hay una opción Que es para pasar el tiempo Pues que... Molaría, ¿no? Pasar el tiempo Y que tus hijos se... Fueran creciendo Y poder ir con ellos ¡Uf! Que de noche De noche De Tremtion Lock Tremtion Lock Y poder cre... Poder ir con... Uy Aquí siempre pasa algo Tío, siempre que llego a Riften Siempre hay algún ladrón Robando Bueno, vamos al Templo de Mar Que te calles Que me voy a casar Templo de Mar A ver si están Claro que a lo mejor están durmiendo Ay, 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 ay Tremtion Lock Tum, 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 tum Y bueno, a ver... Vamos a ver si me deja casarse Si la chica se quiere casar conmigo O me da plantón ¡Tú! Capullo ¿Te gustaría casarme en el templo? ¡Sí! Tu boda se celebrará mañana Desde el amanecer Al amanecer No llegues tarde Desde el amanecer hasta... Vale, ¿de qué hora a qué hora? Vale Acuida a tu boda Acaso, la bendición de Mara Acuida a mi boda, vale Para acudir a la boda Hay que... Que tiene que pasar el día Tiene que pasar... El tiempo Así que bueno Vamos a que pase un poquito el tiempo Las horas, perdón Que me he equivocado Que estoy nervioso Es que es mi boda Es mi primera boda Y hay que celebrarlo A ver, vamos a ver ¿Qué hora es? Son las 12 de la noche Pues... No sé Vamos a darle ahí Acuida a mi primera boda Ah, venga Es que pensé que estaba buque esto Y no me podía casar Porque compré el amuleto Y veo que no 6, son las 7 de la mañana Una horita más Déjame ver Una horita más Solo una horita más Vale Acude a tu boda Vale Que me quiero casar Que no me interesas Bueno, empieza la boda Chicos, señores y señoras Empieza la boda Y prometió cuidarnos Como a sus hijos Ole, madre mía Mi chica Es guapa estás Por su amor Hemos aprendido a amarnos Los unos a los otros Es por su amor Que aprendimos Que una vida solitaria No es vida en absoluto Nos reunimos hoy aquí Bajo la mirada amorosa De Mara Como testigos De la unión De dos almas En eterna compañía Que sigan su viaje Juntos en esta vida Y en la siguiente En la riqueza Y en la pobreza En la alegría Y el dolor ¿Aceptáis quedar unidos En el amor Ahora y por siempre? Acepto Ahora y por siempre ¿Aceptáis quedar unidos En el amor Ahora Y por siempre? Por siempre Uy, 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 uy ¿Qué pasará Si le doy aquí? Vamos a hacer Un punto regresivo Un momento chicos Haré Punto regresivo Entonces Vamos a ver ¿Qué pasa si le doy aquí? ¡Tengamos la boda! No puedo seguir Hidro delante con esto No pasa nada chicos Le voy a dar ¿Vas a dejar A tu futura pareja así? ¿Por las buenas? Sal de este templo ¿Ya está? ¡No! ¡Chocho! ¡Que era broma! ¡Que era broma! ¡No la muérete! ¡Uuuh! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Oba! Y van los... ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Entonces chicos Lo que habéis visto antes De estos 30 segundos Ha sido algo Digamos El típico hombre Que no quiere casarse ¿No? Pero nosotros Podemos hacer la boda Como os dije ¡Acepto! Vale, besito Oh, trofeo, casado Sí No levantéis todavía ¿Y ahora qué? Espera, espera, espera No te vayas No te vayas Quiero saber dónde hay que ir a vivir Tenemos que saber dónde, ¿no? Supongo ¿O qué queréis? ¿Que nos vayamos al quinto coño a vivir? A ver, yo casa no tengo Estoy pobre Estoy pobre y casa no tengo, chica Tú y yo somos los únicos de por aquí Que no son completos idiotas ¿Pero qué? Sí, sí, sí Respeta a mi mujer A ver, vamos a ver dónde está mi mujer Coño, no estará en carrera blanca, ¿no? Será tan petarda de haberse ido a... A cauce boscoso, perdón A volver a la tienda Yo la encontré allí Ahora no sé si está en la tienda Entonces, vamos a ver A ver, vamos a ver Va, joder Venga, coño Que quiero... Hablar con mi... Con mi esposa Y yo A ver Vamos a ver Cómo va esto Mi mujer Bueno, esta es la que me acompaña ahora No es... No es sexo interracial, ¿vale? Es la de... No sé por qué cojones ha venido ahora Pero bueno Vale Mi esposa ¿Dónde estás? ¿Tú eres mi esposa? No, tú eres demasiado feo No espero que uno de estos días Los salvajes acaben con tu vida Albor y yo tenemos una hija Joder ¿Mi esposa? Cariño, ¿dónde estás? Joder Coño ¿Dónde está mi esposa? Dos de la mañana A las tres de la mañana Y yo de juerga por ahí Sin pensar en mi novia Mi esposa, perdón Son las siete de la mañana A las ocho A las nueve A las diez de la mañana Cariño ¿Dónde estás aquí, no? Supongo estarás en tu... Con tu... En tu tienda Ganándote la vida Como yo... Ay Oh, Dios mío Cariño, ¿dónde estás? Estamos casados Aquí Ya sé Supongo que tendremos que decidir Dónde vamos a vivir, ¿no? Siempre puedes quedarte conmigo Pues vamos a ver Me voy a quedar contigo Vivir contigo sería perfecto Nos vemos allí No, 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 no Visita la... La casa La casa de tu conyuge Significa mucho para nosotros Que hayas devuelto la barra Donde le corresponde Gracias ¡Hueso! Cocíname algo, mujer Cocíname Mañana tendré otra comida lista Eso me gusta Que cocines ¿Dónde hay una escoba? Que te toca fregar Uy, llevo demasiada mierda Y la escoba Un momento Y la escoba Eso, ahí me gusta Que cocines, nena De vuelta de una aventura, imagina Sí, claro que sí, cariño Esta noche te voy a dar candela Un momento Volvemos a hacer pausa Que quiero visitar la casa Entonces, chicos Ya hemos entrado en la casa Del conyuge Mi mujer estaba Barriendo hace un momento Mira, ahí la tenéis Barriendo Le he dado la escoba Y barre, barre Que barre Ahí me gusta Me gusta que barras Mujer Sí, mi amor Prepárame algo ¿Qué necesitas? Me gustaría que me Que no, no No quiero mudarme Porque Y, bueno, pues Yo tengo también Como hizo el Rubios En su momento Pues yo también tengo un Algo para darle a ella A ver si lo encuentro Libros No, no quiero libros Varios Bandeja No, bandeja no Eh Eh Coño Espera ¿Dónde está? Que me he casado Hacemos ahora somos un Pan, pan No Eh, ne Ne, ne No hay cazuela Yo me encuentro una cazuela Por aquí Aquí Olla de hierro fundido Bueno, está fundido Pero ¿Qué? Que no te voy a robar No te preocupes Voy a tirar algo Piel de oso A ver si no Lo que es basura Para una persona Es un tesoro Para otra Entonces Espérate aquí Espérate aquí Que más fea Que un callo malayo Quita Voy a ver a mi esposa Cariño Toma Eh La olla express ¿Qué necesitas? Para que cocine Toma La olla Ahí la tienes Cocina Así me gusta Que cocine Skyrim Y bueno Aquí Te dejo Uy Que he tirado esto Sí Te dejo la La olla Encima de la mesa Y la olla Bueno da igual Me da igual Toma Cariño Que no Que Que ahora vamos a vivir Con Con esta Que más fea Que un callo Pero bueno No pasa nada Y con este Y haremos Furrodash Y haremos De todo en la cama No te preocupes Yegua Que es una yegua Y bueno chicos Eh Aquí finaliza Mi especial De vídeo Eh Espero que os haya gustado Cuidado Uy cuánto queso Mancheo Toma Toma Lechuga Quiero lechuga Quiero lechuga En la comida Y nada Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho Eh Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad que hoy voy a subir también dos demos más Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos Y vamos a disfrutar de Mi amor ¿Qué necesitas? ¿Ah? ¿Ah? Cariño Cariño Que te mato Ya no va por culo Ha muerto mi mujer Adiós chicos Nos vemos en el siguiente vídeo